El lienzo, voy a destaparlo. Está todo listo, voy a empezar a bocetear. Mi rostro precioso, porque así se me hace que eran los pintores de autorretratos. Muy amantes de su rostro. Mi cabello y un castillo, se ve por ahí. Mi corona y un collar. Voy a terminar los detalles. ¡Y tarán! Tenemos el boceto, falta el color. ¿Quieres ver el siguiente capítulo? Porque todavía no acabo.